¿Debemos salir de aquí? ¿Qué sucede? ¿Qué había pasado esto? ¿Debemos salir de aquí? ¿Debemos salir de aquí? Tranquilo. Tranquilice suerte. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué dice eso? ¡Silencio! 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 ¡No puedo salir! ¡Traile aquí! ¡No puedo salir! ¡Tiene que ayudarte! ¡Ya estoy! ¡Un poco más! ¡No puedo salir! ¿Qué fue eso? ¡Son los polinos! ¡Silencio! 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 ¡Ayúdenme! ¡Hay que quitarla de ahí! ¡Deprisa! 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 ¡Deprisa!